El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Lucas. Es una ocasión preciosa que nos ofrece la liturgia para ver la diferencia entre dos modos de acercarse a la religión. El modo de los fariseos está marcado por la palabra deber. Hay una serie de deberes que hay que cumplir, por ejemplo, el sábado tiene sus obligaciones propias y hay que cumplir con esas obligaciones, las obligaciones propias del sábado. Llevando las cosas un poco al extremo, ellos consideraban que sanar a un enfermo era romper con el sábado, porque si estás sanando al enfermo, estás trabajando, como el médico que atendiera en su consultorio. Si sanas a un enfermo, como la mujer encorvada que aparece en este texto de hoy, estás trabajando. Y si estás trabajando, entonces no estás observando el sábado. La perspectiva de ellos es la del deber. Pero ya veremos que detrás de esa palabra deber había otra cosa. La perspectiva de Jesús es diferente. Para Jesús, la religión básicamente nos pone en una relación viva con un Dios vivo. Un Dios que se ha manifestado, un Dios que nos regala su amor y que precisamente como expresión máxima de ese amor nos da la persona de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Cristo, la religión es profundamente liberadora porque establece esa relación de amor con Dios Padre. Relación de amor donde también es posible el encuentro con mi hermano. Relación de amor donde es posible la compasión, la solicitud por aquel que se encuentra en necesidad. Mientras que la perspectiva de los fariseos termina en una horrible dureza, la perspectiva de Jesús nos lleva a una amable, profunda, entrañable misericordia. Pero, ¿por qué los fariseos escogieron, por así decirlo, esta religión del deber? ¿Por qué ese deber es tan importante para ellos? No se trata, como en el caso del filósofo Emanuel Kant, del deber por el deber. No, hay algo distinto aquí y conviene explicarlo. La verdad es que, para los fariseos, la relación misma con Dios es como una especie de contrato, como una especie de transacción. Y lo mismo que en una transacción comercial, lo que yo doy es lo que yo espero recibir. Si pago un precio alto, espero un excelente producto, un magnífico servicio. Es una transacción, lo mismo sucede en la manera como ellos ven la relación con Dios. De manera que, ese cumplimiento estricto, puntilloso, de todos los detalles, no sólo de la ley, sino de las interpretaciones humanas sobre esa ley, esa manera de ver las cosas, se supone que es el cumplimiento de su parte del contrato. Es decir, ellos consideran que la obediencia estricta a todo lo que Dios ha mandado es la garantía de poder exigirle a ese mismo Dios que cumpla con su parte del contrato. La imagen del fariseo está bien descrita en el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que tuvimos hace unas cuantas semanas. Es del capítulo número 15 de San Lucas. Observa cómo el hijo mayor, en esa parábola, le dice al papá Siempre te hice caso, sin desobedecer ni una sola de tus órdenes y no me has dado ni siquiera un cabrito para tener una reunión con mis amigos. Es decir, detrás de todo ese cumplimiento hay una expectativa de ganancia. Es un negocio y eso es lo que Cristo no tolera. Que nosotros pretendamos sentar a Dios a la mesa de los negocios para decirle yo te doy esto y ahora tú tienes que darme esto otro. No, ese no es el modo de Jesucristo. Esa no es la relación que Cristo quiere que tengamos con papá Dios. Y por eso rompe con ese esquema de los fariseos. ¿Para qué? Para darnos permiso de ser corruptos, llevar una vida licenciosa, perezosa, lujuriosa, mentirosa. No, lo de Cristo no es un permiso para pecar. Más bien, es una conexión íntima desde la fe y el amor con aquel Dios que hace innecesario el pecado en nuestra vida. Porque el pecado es una migaja de felicidad. Si estás unido al Dios que es verdadera felicidad, ¿por qué te vas a conformar con migajas? Entonces, el pecado desaparece de la vida del cristiano. Dice la primera carta de Juan, el que ha nacido de Dios no peca. El pecado desaparece. Pero desaparece no por una expectativa de ganancia en un contrato, sino por una inmensa gratitud y sobre todo por una comunión de amor con el Dios en el que está nuestra plenitud.